¡Hola, Helga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Arnold! Helga, te he conocido prácticamente toda mi vida. Y siempre estás enojada y algo... ya sabes, grosera. ¿Sí? ¿Y? Pero... también te he visto ser tan leal y súper valiente. Me preguntaba si tú eras tan grosera, porque, bueno... ¿tú me amas? ¿Amar? ¿Gabí? ¡Sí, claro! ¿Cómo que ya pudiera amar algo como tú? Escucha, sé que intentaste decirlo antes, y no estaba listo para escucharlo. Pero ahora, después de todo lo que sucedió, el viaje a San Lorenzo, huir de la sombra, encontrar a mis padres, todo fue gracias a ti, tu relicario. ¿Relicario? ¿Qué relicario? Tu relicario despertó a mis padres. Hiciste todo solo por ayudarme y... y... ¡Muy bien! ¡Ahora sí que lo he visto todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!